Hoy te voy a explicar por qué Peach, en realidad, no es una humana. Para empezar, la versión bebé de Mario y Luigi los muestra con unos ojos pequeños y totalmente negros, pero Peach los tenía grandes y azules. La tubería en la que llega Mario y en la que llega Peach están en diferentes sitios. Incluso cuando Mario llega, la luz de donde viene parpadea y se apaga. Y la de Peach brilla mucho todo el tiempo, como si viniera de un lugar mágico. Y por si fuera poco, ella es la única que sabe que hay un mundo lleno de estrellas y galaxias, y su falda con la que llegó está lleno de ellas.